Paso a paso, diariamente, Gabriel Alberto Andica recorre 45 minutos desde su casa, enclavada en las montañas, hasta la cabecera de San Jerónimo, resguardo indígena de la comunidad Emberachamí del municipio de Río Sucio, Caldas, para explorar una de sus pasiones. Yo siempre he tenido como la inquietud y me ha gustado el tema de las comunicaciones, el tema de manejo de computadores, de internet desde pequeñito, yo lo he visto como mi plan de vida a desarrollar a futuro. Este proyecto toma forma desde que se convirtió en aprendiz cena de técnico en sistemas del Centro de Automatización Industrial en Caldas. Se puede decir que en mayoría de las casas se cuenta con el tema de computadores, se sabe que cuando usted trae técnicos de afuera le cobran bastante a la gente, y entonces como nosotros somos de aquí mismo, podemos dar el mantenimiento a los computadores, a muy bajos costos. Como Alberto, 30 jóvenes en Emberachamí adelantan formación cena, todos con un propósito, servir a su comunidad. Saben que con esto nosotros podemos tener un avance grande, y claro que le podemos ayudar a los de esta comunidad y las comunidades vecinas. 500 familias que habitan en la zona se están beneficiando con los conocimientos que adquieren los aprendices en esta formación para el trabajo.